Se dice que el emprendimiento es como un deporte extremo, que es un entrenamiento para la vida, y sí, tiene mucho de eso. En el último año se ha puesto aún más interesante porque ha sufrido cambios profundos derivados de la pandemia por el virus COVID-19. Hay productos y servicios nuevos que llegaron para quedarse, y otros que por más que se intente, tienden a ser obsoletos en las nuevas condiciones de vida. A lo largo de los años se ha podido comprobar que las épocas de crisis han sido ideales para innovar o transformarse, ya que generalmente cambia la perspectiva del mercado, tanto en las necesidades como en los hábitos de consumo. Entonces, ¿durante la pandemia existe la oportunidad de emprender? La respuesta es sí. Los resultados dependerán del tipo de emprendedor que seas, del propósito de vida que tengas, de los recursos tangibles e intangibles con los que cuentes, de la constancia y, sobre todo, de la voluntad. Cumplimos un año en un proceso de contingencia sanitaria que probablemente continúe por un periodo más. Los emprendedores deben enfocarse en las tendencias de los comportamientos de consumo futuros, ya no de los actuales. Por eso es que te presentamos estas recomendaciones puntuales para poner en práctica. Pregúntate qué tipo de emprendedor eres, de los que se autocompadecen ante las dificultades o de los que aprovechan las épocas de crisis. Redefine el propósito. Muchas cosas han cambiado. Revisa si tu propósito sigue siendo el mismo o también cambió. Ten claras tus metas y mide los progresos. Mientras la meta esté clara, la ruta puede cambiar adaptándose a las condiciones. Habla con la gente. Pregúntale qué le duele, a qué le daba valor antes, qué es valioso ahora, qué cambió y crea para ellos una real propuesta de valor. Uno de los enemigos del emprendedor es la comparación. No puedes esperar ir a la misma velocidad de otros. Crea tu propia vara y mídete con respecto a ella y ve incrementando tus propios retos. El mejor remedio contra el miedo y la depresión es la acción. Mientras estás haciendo cosas, no tendrás espacio para la victimización. Mantente ocupado dando lo mejor de ti. Sea agradecido por lo que ya tienes, en vez de pensar con lo que aún no cuentas. Y por último, evita endeudarte. En caso de que tengas deudas, procura que esta no pase el 30% de tus ingresos. No olvides tomar en cuenta estas recomendaciones a la hora de emprender.